Mira, esto es una explicación explicativa, científica, aritmética, de cómo limpiar. Sencillo, con una fregona y queda súper limpio. Vamos, que tampoco hay que ir a una universidad de Houston, Texas. Esto fue lo que encontré yo, porque ese cubo ya saben que tiene varias utilidades. Entonces yo lo que hago es esto. Claro, le puse este producto, se lo he hecho al agua, se lo he hecho aquí, para desinfestar todo. Y queda súper limpio, porque tengo que comprar la manguera que va ahí. A ver si la compro en un rato. Ahora mismo la puedo comprar, pero es que quiero seguir adelante, no quiero parar. Que ya va a caer la noche. Y yo de noche no me gusta estar manejando. La noche para los murciélagos la voy a vivir. Lo hago cuando me es necesario, para avanzar. Yo no tengo necesidad. Aprovecho mis 11 horas diarias, o el tiempo manejo. Vaya, la carga realmente es la que decide si manejas de noche o no. Entonces ya estoy limpiando aquí. Hago esto. Esto es la fregona que utilizamos en España. La misma fregona. Que utilizamos en España. Aquí. Lo hacemos así. Y ya se pueden imaginar que con una mano resulta algo bien difícil. Tiene que ser esta. Este modelo. Y este tejido. Ese diseño. Que ese diseño es el que seca rápido. Seca rápido. Al momento. Arrancas el camión con el aire acondicionado. Yo tuve que apagar ahora porque estoy echando combustible. Ya terminé de refuir. De poner. Combustible al camión. Pero. No, esto se queda limpiecito. Que limpiecito. Esto queda, pero de puta madre. Allá abajo es donde yo guardo todas las cosas. ¿No ves? Cajas de agua. Tiquitiquiti. Taca, taca, taca. Ya con esta pasada nada más. Y esta agua la cojo de las llaves. El grifo que está aquí mismo. Yo estoy en una loft. ¿No ves? En una loft. Pero el agua la coge con el cubo. Yo pienso que mucha gente va en eso. Vaya, la manguera sinceramente con aire de presión es mejor. Pero después que tú haces el aire de presión. Necesitas. Limpiar. Vamos, una limpieza de verdad. Para dormir tranquilo. Entonces ahora. Yo voy a. Enjuagar nuevamente. Es sencillo. Y con una mano. Y con una mano. Lo que claro. Esta tiene esponja y todo aquí. ¿No ves? Y con una mano. Entonces ahora mismito. Como ya lo he pasado dos veces. Y con este producto. Mira. Debajo de la nevera también podría limpiar. Pero ahora no voy a. A enfocarme en eso. Ya. Entonces ahora. ¿Qué es lo que hago? El cubito. Lo pongo para aquí. Fíjate. Con una mano. Sí, baby. One hand. One hand. Ok. Entonces ahora. El agua. Esto lo termino limpiar ahora al final. El agua esta. La tiro ahí en el. En el depósito. Si no es este. Mejor para aquí. Porque no es camión. No estaba del lado acá. Creo que del lado acá había uno. Aquí es donde está el grifo. ¿No ves? Es el grifo ahí. ¿No ves? Ese grifo. Coge el agua ahí. Y la pones ahí. Sencillo. No hay que. Y el agua la he hecho aquí. Y vuelvo a enjuagar el cubo. Ahora no he jugado un momentico y ya está. Camión limpiecito. Ya lo tengo ahí ya. Por lo menos limpio. Dos metros limpio. Con olor a fresco. Y ya eso es todo. Y ya eso es todo. Ahora entra el camión. Y lo vuelvo a organizar todo. ¿No ves? Ya tierrito y polvito se lo quito ahora. Ahora desde aquí. Con un trapo que tengo. Tú tú todo para afuera. Y ya. Y seguimos adelante. Vera cómo queda. ¿Ves? Desde el cielo hasta la tierra. Desde el cielo hasta la tierra. Todo limpiecito. Queda limpio. ¿Ves? Queda todo ahí. Limpiecito. Y el cubo pues lo utiliza para otras cosas que necesite. Ahí. Y pues nada. Limpieza. Y la limpieza la hice pues aquí mismo. En el loft. Con el agua que ellos tienen ahí. Se hace. Ese loft. Vean la compañía que yo estaba. En esa compañía. KLM. En esa compañía KLM. Ahí es donde estaba yo. En esa compañía. Después me viene para su ir. La mejor de todos. ¿Entiendes? Y. Pues nada. Limpiecito todo. Esto es ropa después la pongo. Pues nada. Los vamos. Here we go. Ahí vamos. Ahí vamos. Ya sé cómo se va cuadrando el reloj también. Porque hizo unas paradas ahí de on duty. Pero eso es lo que yo. Estoy echando combustible aquí en la bomba. Yo me pongo en. Bueno. Todo el mundo se pone en off duty. Y ya. Si no te lo cuentas como drive. Pues nada. Ahora sí que nos vamos. Ahora sí, 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 sí. Que nos vamos. Let's go. Allá nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!